Buenas tardes, bienvenidos a esta charla donde vamos a ver ejemplos de aplicación de inteligencia artificial. Mi nombre es Roberto Fuentes y os voy a contar dos casos de éxito donde hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial dentro de la compañía de data sistemas. Bueno, primero de todo, la inteligencia artificial es un campo muy grande, muy amplio, no solamente es informática, también se nutre de otras disciplinas como puede ser la lingüística, como puede ser la psicología, la sociología y otros múltiples campos que de alguna manera enriquecen el cuerpo de conocimiento y dotan a la inteligencia artificial de capacidades para abordar múltiples cosas, para solucionar problemas de muy diferente tipo y, bueno, pues sobre todo para ampliar el espectro de casos de uso al que lo podemos aplicar. Tenemos cosas como, por ejemplo, todo lo relacionado con la predicción, predicción de abandono de clientes, de ventas, de demanda, relacionado con la automatización de procesos, pues oye, no tengo que estar diseñando un proceso en detalle, puede ser que yo actúe, yo funcione, yo trabaje de una determinada manera, la máquina se fija en mí y al final termina aprendiendo de cómo yo lo hago para saber cómo comportarse y cómo dar cada paso. Pues casos de uso relacionados con entender la información, es decir, pues si tengo que tener un analista, un grupo de analistas para sacar conclusiones, cuando tenemos una sala enorme de datos, pues posiblemente eso pueda llevar mucho tiempo, sin embargo, hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de encontrar relaciones entre variables, pues patrones, asociaciones que están ocultas y que son más difíciles de detectar por parte de un ser humano. Casos de uso relacionados con la optimización, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mejorar datos de conversión en una plataforma de e-commerce, qué cosas tengo que hacer, cómo tengo que poner las páginas, cómo tengo que poner los títulos, en qué sitio tengo que poner qué cosa, bueno, pues y en función de eso, pues conseguir unos ratios de conversión y de ventas mayores, ¿no? Bueno, pues el tema de los robotaisos, pues esas recomendaciones de compra y venta de acciones o de cómo va a evolucionar un título o una acción en el futuro en los mercados financieros, pues también se nutre de algunas técnicas de inteligencia artificial. Temas como, por ejemplo, pues los robots, robótica, asistentes virtuales, chatbots, todo ese campo, pues, bueno, puede aprovechar ciertas características dentro del campo de Machine Learning para mejorar su desempeño, ¿no? Para que las interacciones con el ser humano sean mucho más naturales, para que sean más fidedignas, para que de alguna manera, bueno, pues pueda tener una conversación o pueda tener algún tipo de flujo de interacción con un ser humano, pues casi como si fuera una persona que está en el otro en el otro estreno, ¿no? Bueno, con todo esto, vamos a entrar ahora al detalle de dos casos de uso concretos. El primero de ellos tiene que ver con las políticas de personal, cómo utilizamos en la empresa, cómo utilizamos en otros sistemas la inteligencia artificial para aplicarla a este ámbito. Pues, sabemos que, bueno, de hace ya algunos años, el talento en general de cualquier, de cualquier, prácticamente casi cualquier campo, pues, tiende a escasear. De hecho, el 59% de las empresas tiene problemas para cubrir vacantes. Es decir, existe un problema de captación de talento y dentro de los perfiles tecnológicos, pues, lo vemos con mucha más fuerza, ¿no? Por otro lado, también tenemos un problema de fidelización. Es decir, el personal, todo el equipo técnico, ese talento que tenemos en la compañía, muchas veces, pues, valora otras ofertas de otras empresas porque les ofrecen cosas que posiblemente nosotros no le estamos dando, que tienen otras expectativas y eso hace que haya una tasa de rotación voluntaria no deseada, bueno, pues, importante, ¿no? Entonces, tenemos dos partes. Tenemos la parte de captación, donde existen, donde existen problemas para captar talento técnico y tenemos la parte de fidelización donde también tenemos problemas. ¿Cómo podemos atajar esto? Bueno, pues, aquí nosotros lo que hicimos fue darnos cuenta de que tenemos diferentes acciones o diferentes herramientas que podemos aplicar para conseguir que un empleado, pues, se encuentre a gusto en la compañía, que sea una empresa atractiva para trabajar, pero a veces, pues, no sabemos qué herramientas o qué acciones tomar con determinados colectivos, cuáles pueden ser más eficaces, ¿no? Entonces, pues, perdemos mucho tiempo con el ensayo o error. Además, los patrones de conducta o las expectativas o, bueno, pues, los, digamos, la escala de valores que tienen las personas, pues, van cambiando con el tiempo. Dentro del mundo tecnológico cambian bastante rápido, con lo cual, adaptarse a eso y hacer análisis continuamente para ver qué ofrecer a qué grupo de gente, pues, se hacía bastante tedioso. Entonces, dijimos, vamos a utilizar la inteligencia artificial a ver si de alguna manera nos puede ayudar, pues, a encontrar esas relaciones y esos perfilados de una manera más rápida y más sencilla y con eso, pues, adaptar nuestras políticas de gestión de personas, pues, a lo que necesitamos, ¿no? ¿De dónde partimos? Bueno, nosotros sabemos que dentro de los sistemas informáticos de gestión de personas, pues, se haya almacenado muchísima información. Un empleado ya trae información anterior, histórica, anterior a incorporarse en la compañía, pues, información de todo tipo. ¿En qué empresas ha estado? ¿Cuál ha sido su formación? Bueno, ¿en qué proyectos? ¿Cuáles son sus skills? Etcétera, ¿no? Y luego hay otra información, que es información que tenemos fruto de la vida del empleado dentro de la compañía. Por ejemplo, ¿en qué proyectos ha estado? Por ejemplo, si ha tenido evoluciones profesionales o promociones recientemente, ¿hace cuánto? ¿Con qué responsables o quiénes han sido sus compañeros? Si ha estado en equipos de trabajo donde existía un clima, bueno, pues, bajo, un clima negativo y se ha podido intoxicar, ¿no? De esa mala percepción. Todo esto, al final, pues, son una suma de muchas cosas, que es información que registran los sistemas de gestión de personal y que nosotros, pues, tomamos de base, pues, con las precauciones adecuadas, pues, por cuestiones de privacidad y por cuestiones de regulación, pero es, bueno, pues, un mar de información que, desde luego, pues, es muy útil, ¿no? Para hacer análisis dentro del ámbito de personas. En concreto, utilizamos estos datos, toda esta información, para construir modelos basados en Machine Learning que, bueno, partiendo de esa información, de esos datos y de otra información que la dirección de la empresa o los equipos gestores tenían de contexto, aunque no tuvieran registrado en los sistemas, enriquecimos todo ese cuerpo de datos para tener un punto de partida con el cual trabajar. Y, gracias a esto, lo que hicimos fue generar una serie de modelos que nos daban, pues, unas predicciones sobre qué personas, qué perfiles iban a abandonar la compañía en los próximos meses con una tasa de acierto cercana al 90%. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, realmente, el caso de uso más útil para nosotros no fue identificar qué personas van a abandonar la compañía. Eso es útil en el sentido en que da veracidad y da robustez y fiabilidad al segundo paso, que es identificar cuáles son los perfiles o las características comunes que reúnen esas personas que quieren abandonar la compañía. Y, por tanto, identificar qué cosas tienen, cuáles son los grupos de personas y, bueno, pues, qué podemos hacer para revertir esa tendencia. Una vez que tenemos todo ese perfilado, tenemos esas características, qué factores comunes reúnen, pues, esas personas que han abandonado la compañía, cuál es la tendencia que estamos siguiendo. Hay una serie de acciones que podemos tomar. Una de ellas es, pues, revisar las políticas de talento. Pues, oye, a lo mejor detectamos que cierto grupo de personas que reúnen ciertos perfiles, pues, tienen, pues, mayor propensión a dejar la compañía en los primeros seis meses. ¿Qué puede ocurrir? Pues, a lo mejor, puesto el proceso de mentoring o el proceso de onboarding, pues, es deficiente. No está atacando o no está trabajando adecuadamente determinados grupos de personas. Entonces, pues, eso incita a que tengamos una revisión de ese tipo de procesos para conseguir que durante los primeros meses, pues, los empleados, pues, estén más contentos y se integren mejor en la compañía, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues, activar acciones de fidelización. Nosotros tenemos programas de bienestar, tenemos acceso a proveedores externos con descuentos en formación, con descuentos en gimnasios. Tenemos un montón de cosas que, al final, pues, intentan hacer la vida más confortable y mucho más agradable al empleado dentro de la compañía, ¿no? Que se encuentre, pues, casi prácticamente como si estuviera en su casa. Y que eso, pues, de alguna manera le haga, pues, conciliar también su vida personal con su vida profesional y tener otro tipo de beneficios. Todos esos programas de fidelización, pues, intentan mejorar, en definitiva, la felicidad del empleado, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacemos? Bueno, pues, en caso de que ya ninguna de estas acciones previas, pues, tengan un efecto mitigante suficiente o que, pues, sus resultados se vean más a medio o largo plazo, pues, hay una acción ya, digamos, que es una última carta que podemos usar, que es lanzar procesos preventivos de selección para buscar, pues, esos perfiles que cumplen esas características con el riesgo de fuga más alto. De manera que, en caso de que no consigamos en el corto plazo mitigar esta huida, ¿no?, de talento, pues, al menos podamos mitigar la parte que tiene que ver con sus consecuencias en los proyectos o en las tareas que tienen asignadas dentro de la compañía. ¿Cómo hemos construido el proyecto? Bueno, pues, como ya he dicho, hemos partido de la base de datos de gestión de personas, de la base de datos de People y de otros sistemas que, bueno, pues, recogen información del empleado, como puede ser, por ejemplo, pues, a qué eventos asistes, bueno, qué formación has realizado, como puede ser también, pues, todo lo que tiene que ver con los proyectos, con quién has trabajado en los proyectos, quiénes han sido tus responsables, de qué tecnologías, pues, estaban compuestos, ¿no?, esos servicios. Y, bueno, en fin, todo esto, al final, pues, ha servido de base para nutrir los modelos que hemos construido después. A continuación, lo que hemos dicho ha sido, pues, trabajar esos modelos con el circuito de trabajo que tiene, pues, cualquier modelo de Machine Learning que, al final, tiene una parte inicial de trabajar los datos, una parte de buscar N modelos y conseguir, pues, el más adecuado para el caso de uso. Ese modelo, luego, pues, el resultado, al final, no deja de ser un producto informático, un software que se tiene que integrar dentro de otro sistema más grande. En este caso, nosotros lo hemos integrado con unos paneles, unos dashboard de Microsoft o Word BI para registrar cuáles son los perfiles y cuáles son las características comunes que reúnen las personas que se están marchando de la compañía. Esto se ejecuta periódicamente, con lo cual, esos perfiles, en función de los cambios de costumbres y los cambios de patrones, pues, van actualizándose y el equipo de gestión de personas, pues, tiene conocimiento de, bueno, pues, de cuáles son las características comunes que reúnen esos perfiles de manera que puedan, pues, estudiar qué acciones, pues, acometer para revertir la situación. ¿Beneficios que ha tenido para la compañía? Bueno, pues, el más notorio, esto fue en 2019 cuando lo lanzamos, es que redujimos 13 puntos porcentuales la rotación no deseada. Tuvimos un aumento de productividad. Bueno, esto también tiene su lógica, ¿no? Y es que, al final, un empleado cuando se incorpora a una compañía en los primeros meses, pues, tiene un periodo de aclimatamiento, tiene un periodo de aterrizaje, de encajar en la cultura, de encajar en los procesos, donde la productividad, pues, en esos casos, pues, es un poquito más reducida. Y luego, también tienes un momento al final cuando sabes de la compañía en el cual, pues, bueno, ya posiblemente tienes la cabeza más en el nuevo puesto de trabajo, en la siguiente compañía y no tienes el mismo grado de motivación que tenías, pues, meses anteriores, ¿no? Por lo cual, eso, pues, va en detrimento de la productividad en su trabajo. También tenemos, bueno, pues, un beneficio que tiene que ver con fomentar el hecho de que, al generar ese conocimiento por parte del equipo de gestión de personas y de las herramientas que le acompañan basadas en inteligencia artificial, pues, se consigue que los gestores, los responsables del equipo, pues, tengan conversaciones más frecuentemente con sus equipos y, bueno, pues, esto ayuda también a que se sientan parte de un grupo y a que se sientan parte de la compañía y a detectar con tiempo, pues, qué cosas son las que le están incomodando, ¿no? Tuvimos también mayor rentabilidad en los proyectos, es decir, evidentemente, si tenemos una rotación menor, pues, la rentabilidad de los proyectos sube porque el grado de compromiso, pues, mejora y, bueno, pues, hay otro tipo de beneficios relacionados con esto que al final redunda, pues, en un mejor resultado, se retrasan menos los hitos, el cliente está más contento, etcétera. Tenemos también un beneficio bastante claro que es la mejora en la imagen de marca. Bueno, lógico, si una empresa tiene un índice de rotación muy alto, posiblemente eso tiene efecto llamada, el boca a boca al final lleva a que en el mercado esa empresa se conozca como una empresa en la que no se está a gusto trabajando y eso, pues, tiene un efecto de ahuyentar al futuro talento que nosotros queremos captar, ¿no? Con lo cual, la mejora en la imagen de marca, pues, es algo muy importante, ¿no? Y luego, pues, tiene un último punto que es el ahorro en los gastos de selección. Si hay menos personas que se van de la compañía, bueno, pues, hay menos personas que seleccionar para sustituir a esas bajas, ¿no? Con lo cual, la sobrecarga del equipo de selección es menor y, por tanto, el tiempo al que dedican, bueno, pues, los integrantes de este equipo, pues, también se reduce en la parte que tiene que ver con esas sustituciones, ¿no? 24% de ahorro en gastos de selección, medido como el tiempo traducido a dinero de los costes salariales y otro tipo de herramientas que utiliza el equipo de selección para hacer la selección de perfiles. Vamos ahora a hablar de otro caso de uso que tiene que ver más con la parte comercial. Bueno, dentro de lo que es el circuito de venta existen diferentes fases, ¿no? Que, bueno, pues, un comercial conoce, sabe que primero tiene que conocer a un cliente, ese cliente puede tener o no una necesidad fruto de conversaciones o de reuniones, pues, descubres que el cliente tiene un problema o que tiene una necesidad o tiene algo que quiere cubrir. Eso es una posible oportunidad. El comercial, pues, le lleva un tiempo sentarse a hablar con el cliente y darse cuenta de que esa oportunidad pues es una oportunidad real y ya tienes un presupuesto determinado o limitado para, bueno, pues, abordar un proyecto externo para satisfacerla, ¿no? Luego tienes que trabajar en una oferta, una oferta que en nuestro sector, en el sector de IT, pues, es una oferta que suele tener una solución técnica. Esa solución técnica, pues, lleva un tiempo prepararla, con lo cual involucras a un grupo de personas durante X tiempo con el esfuerzo que supone para conseguir dotar a esa oferta de una solución que dé respuesta a la necesidad o al problema que tiene el cliente y luego tienes un último paso que es esa fase de negociación que también es muy tediosa y que lleva tiempo y, bueno, pues, hasta conseguir que finalmente el cliente te adjudica la oferta, te compra el proyecto, te firma el contrato o bien, pues, bueno, pues, no quiere trabajar contigo, no está de acuerdo con lo que le has ofrecido y, bueno, pues, ahí se acaba el trabajo, ¿no? eso evidentemente tiene una tasa de éxito, una tasa de éxito que puede subir y bajar en función de la empresa evidentemente, de su capacidad, de cómo de bien esté posicionada en el mercado, de cómo de bien esté posicionada en esos clientes en concreto, con esas tecnologías, pero en definitiva requiere un esfuerzo, requiere un tiempo y, claro, en el sector IT, pues, ese esfuerzo y ese tiempo es bastante grande, es un tiempo importante, en algunos proyectos es un tiempo que puede llevar meses o incluso años y, por tanto, el coste dedicado a ese esfuerzo también es alto, ¿no? ¿Qué objetivos perseguimos aquí? Aquí los objetivos que perseguimos son dos, el primero es priorizar, oye, tenemos un montón de oportunidades en cual ponemos el foco, en cual ponemos toda la carne en el asador, en cual, el cual, pues, nos merece más la pena trabajarla con el cliente y ver, pues, de alguna manera cómo satisfacer esa necesidad que tiene, ¿no? Y luego tenemos un segundo objetivo que es optimizar vaya, pues yo sí tengo una serie de oportunidades que sé que son importantes y que sé que son estratégicas y que, además, bueno, pues para mí son prioritarias, vamos a ver cómo tenemos que mover las piezas, qué pasos tenemos que dar para intentar ganar esa oportunidad, para intentar que el cliente confíe en nosotros y nos adjudique el proyecto, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Pues hicimos un programa integral de mejora de ventas que estaba, pues, sustentado en diferentes pasos, en diferentes fases, con diferentes grados de madurez. El primero de ellos, pues, tenía que ver con entender, oye, vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la parte comercial, a todo el circuito de oportunidades y vamos a intentar de ahí sacar, pues, cuáles son las características comunes que abren las oportunidades que hemos ganado para un determinado ámbito tecnológico, para un determinado sector, etcétera. ¿Qué cosa más podíamos saber? Bueno, oye, determinado conjunto de oportunidades, ¿qué prioridad tenían de ganarse? Para tener una cierta clasificación de las oportunidades y, bueno, pues, tener un punto de partida que nos ayude, pues, a ver el valor que tienen esas oportunidades monetario para el negocio, ¿no? Luego, una fase 2 que planteamos que tiene que ver más con lo que yo llamo anticipar, ¿no? Y es, oye, pues, si yo sé qué prioridad tiene una oportunidad de ganarse, yo puedo anticiparme y hacer una previsión de capacidad. Yo sé que esa oportunidad al final va a desembocar en un servicio con una prioridad muy alta. Yo sé que ese servicio va a tener que ejecutarse con un equipo de trabajo, un equipo técnico, con un equipo de especialistas que tiene unas características concretas y, por tanto, puedo hablar con el equipo de operaciones, de delivery, para que preparen o reserven tiempo de un equipo, vayan teniendo el ojo ya en un equipo de personas para acometer ese proyecto porque lo tenemos ya ahí a mano casi, ¿no? Ganado, ¿no? Por lo cual, la parte de previsión es interesante, ¿no? Y luego hay otra pata que es la parte de previsión de facturación. Si yo sé cuál es la prioridad de ganar una oportunidad, pues, en conjunto con todo el panel de oportunidades que tengo encima de la mesa, eso me da una foto bastante buena, muy precisa, de cuáles van a ser las ventas de la compañía en los próximos meses. Luego hay un tercer, digamos, estadio que alcanzamos y es el punto ya de mejorar, ¿no? Es el punto de madurez más alto que podemos tener en la escala en el sentido en que, oye, pues yo tengo una oportunidad que tiene una probabilidad de ganarse pequeña. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tocar? ¿Puedo cambiar el comercial? ¿Puedo cambiar el preventa? ¿Puedo cambiar el equipo de trabajo? ¿Tengo que ofrecer estas tecnologías o enfocarme más en estas otras? ¿Cuál es el precio, la horquilla de precio que tengo que poner para maximizar la probabilidad de ganar una oportunidad? Porque podría ser que estuviera muy mal posicionado, pero a lo mejor con dar X pasos por aquí o por allí me consigo acercar lo suficiente como para tener muchas más probabilidades de ganar. Esto es un punto que al final implica pues una mejora en las capacidades comerciales y por tanto es, pues para mí el tercer estadio más maduro en cuanto a lo que consigues a cambio. Bueno, ¿cómo lo enfocamos el proyecto? Pues lo que nos dimos cuenta es que en los puntos iniciales en los que abrimos una oportunidad la información que tiene el comercial y que registra dentro del CRM es muy pequeña. Es una información bueno, pues oye, yo sé qué cliente es, tengo alguna idea de alguna cosita que he tenido conocimiento en alguna primera reunión de tecnologías que quieren utilizar, pues a lo mejor tengo alguna arquilla de precio, de presupuesto que tienen para el proyecto o de los meses en los que lo vamos a ejecutar, etcétera, pero tenemos muy poco, muy poco conocimiento. Y a medida que el comercial está avanzando y trabajando con el cliente esa oportunidad, tenemos más información, los equipos técnicos ya se han involucrado en ver una solución, han entendido mucho mejor el problema y la necesidad y de alguna forma son capaces de proponer soluciones que ya enmarcan en una horquilla más concreta cuál puede ser el coste, cuál puede ser el precio del proyecto, tenemos mucha más información a medida que avanza la oportunidad en el tiempo que va enriqueciendo el CRM y que de alguna manera es información muy útil que nosotros podemos utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los modelos que utilizamos en la primera fase de este proceso no son los mismos que los modelos que utilizamos más adelante. ¿Para qué nos sirven los modelos iniciales? Pues para poder comprender cuáles son las cosas que más afectan a la hora de ganar una oportunidad y poder intentar maximizar eso que he enseñado antes sobre mejorar el tercer estadio maximizar la probabilidad de ganar esa oportunidad. Oye, pues todavía estoy a tiempo, voy a enfocarme de esta manera o de esta otra. Oye, voy a intentar poner un equipo preventa que tenga estas características, un equipo de especialistas con estas otras. Y luego, ¿para qué me sirve el modelo una vez que ya la oportunidad ha avanzado y tenemos mucha más información de ese cliente y de ese proyecto? Pues ese modelo me sirve, primero, para tener esa última vuelta de tuerca en cuanto a las poquitas cosas que en ese momento podemos tocar, que son el precio y alguna cosita más. Y segundo, porque también me da una previsión bastante buena de la probabilidad de ganar esa oportunidad. Con lo cual, la previsión de ventas a futuro pues es más precisa. ¿Cómo hicimos esto? Pues esto partimos también como el caso anterior de unos sistemas de CRM a que teníamos recogidas la información de las oportunidades de los clientes y de un montón de cosas relacionadas con los proyectos asociados. Tenemos también, bueno, pues todo lo que es el circuito propio de Machine Learning donde trabajamos los datos, donde entrenamos los modelos, etcétera. Toda esa parte en la que intervienen los equipos técnicos para establecer los mejores modelos y luego la parte de explotación que en este caso también utilizamos Microsoft Power BI como herramienta final de usuario para poder obtener la información necesaria que necesitamos después para poder trabajar. Si entramos más a detalle de cómo construir el modelo, pues hay una parte de extracción de datos donde cogemos toda la información que tenemos en ese momento, en ese estadio, ya sea el momento inicial o un momento más avanzado de esa oportunidad. Limpiamos esa información, es un trabajo muy tedioso, la limpieza de información y la extracción de datos podría suponer tranquilamente el 70 al 80% del proyecto sin exagerar. Tenemos luego una parte que tiene que ver con la construcción y entrenamiento del modelo donde sacamos más de 20 modelos distintos, pues modelos basados en técnicas probabilísticas, basados en árboles, redes neuronales, probamos muchísimos modelos hasta alcanzar cuál era el modelo ideal que reunía las características que nosotros queríamos en cuanto a la precisión a la hora de acertar y en cuanto a los falsos positivos, a la tasa de falsos positivos que también es un elemento importante. Y luego la explotación del modelo, como he dicho, pues al final forma parte del propio pipeline con lo cual se integra dentro del dashboard comercial y es capaz de mejorar las previsiones que tenemos sobre cada una de las oportunidades. En concreto, bueno, pues esto es una vista de una de las pestañas que tiene el dashboard y en concreto la aplicación que registra las oportunidades y el pronóstico, ¿no? Podemos hacer filtros, al final por ver muchas posibilidades y te ofrece un abanico de opciones mucho más amplio que lo podría ser un Excel para un usuario poco avanzado, ¿no? Pues tiene ahí, es muy intuitivo, puedes interactuar con la herramienta, etcétera. Entonces, para nosotros es muy interesante y, bueno, pues de uso muy sencillo para poder explotar pues el resultado de lo que obtuvimos con esto, ¿no? ¿Beneficios que tuvo el proyecto para nosotros? Pues, hombre, primero la gestión de la capacidad se vio bastante mejorada porque teníamos pues una visión a medio plazo de cuáles eran los proyectos que íbamos a ganar y qué características tenían los equipos de trabajo que iban a participar, con lo cual podíamos tener una previsión del staffing mucho mejor. Mayor precisión en la previsión de ventas, ¿no? Pues la previsión subjetiva que tiene una persona, un comercial, pues siempre es más reducido. Esta herramienta se alimenta de lo mismo que se alimenta el comercial, que eso también tiene como input y de unas cuantas cosas más, con lo cual la precisión es mayor. Y luego, bueno, pues esto redunda también en una mejora en la estrategia comercial en diferentes ámbitos. Lecciones aprendidas. Bueno, pues oye, no estás resolviendo un problema informático, sino un problema de negocio. Cuando estás abordando este tipo de situaciones y estos casos de uso, tienes que entender que el negocio manda. El negocio es el que dice si esto funciona o no funciona. El dato puede tener distinto valor dependiendo del momento en el que estemos. Ya hemos dicho que al principio una oportunidad pues no estaba tan enriquecida como lo estaba un poquito más adelante, con lo cual el factor temporal es importante tenerlo en cuenta dentro del proyecto. Intenta automatizar todo lo que puedas. Hay muchos pasos de lo que es el proceso de construcción de los modelos que se pueden automatizar. Hay otros que no. Lo interesante es, bueno, provocar un equilibrio. El tiempo dedicado a realizar la necesidad de negocio es aparte que he dicho de trabajar los datos y de entender el contexto del negocio y, bueno, pues tras limpiar esa información de partida lleva mucho tiempo entre el circuito y el 80% del proyecto. No hay que ningunearlo. No se trata de que el modelo funcione bien con los datos que tienes disponibles y con una versión de laboratorio de representar de que el modelo funcione bien a futuro, de que sea capaz de predecir o de tener los resultados a futuro cuando esté funcionando y esté cercano con esas salidas, esos datos de salida a las áreas usuarias, funcione bien en ese momento, no en el pasado. No olvidemos esto. No, es que mi modelo funciona bien, tiene un 90% de acierto y entonces ¿qué ocurre en producción? Bueno, pues en producción ahí está el meollo. Eso es lo importante, que funcione en producción. Bueno, pues los modelos también tenemos que tener claro que se degradan. Un modelo al final pues se basa en automatizar pues una serie de relaciones y de conocimiento y de asociaciones que hay entre los datos y de patrones que bueno, pues si se hace manera manual un grupo de analistas tardaría mucho más. Entonces, ese modelo en cuanto cambia los datos o en cuanto cambia la estructura o la distribución de esos datos es porque están cambiando las costumbres o están cambiando las tendencias o están cambiando los comportamientos de los clientes de los empleados de lo que estemos midiendo y al final pues eso redundante el modelo resultante pues ya no funciona con lo cual tenemos que reentrenar el modelo y tenemos que ver pues tener monitorizado cuando un modelo hace falta entrenarlo de nuevo y cuando se está bueno, pues está en pleno funcionamiento y por último que a veces menos es más es decir no todo es predicción y tasa de acierto hay otra parte que tiene que ver con los falsos positivos o con un tipo de métricas que son muy importantes para el negocio y que tenemos que meterlas en la balanza para decidir si el modelo está cumpliendo realmente nuestras expectativas y bueno, pues espero que os haya gustado la charla estos han sido dos casos de uso que hemos aplicado nosotros en la compañía para cualquier cosa aquí tenéis mi datos de contacto si queréis bueno, por resolver alguna consulta podéis contactarme con total tranquilidad muchas gracias gracias